En nuestra sección Bienestar hablaremos de la etapa por la que, de manera natural, atraviesan mujeres y hombres con mayor frecuencia después de los 45 años de edad, la menopausia y la andropausia respectivamente. La menopausia es la disminución natural de las hormonas reproductivas en las mujeres. Una característica de esta etapa es el fin de la menstruación conocida como climaterio, la transición entre el periodo fértil y la vejez. La coordinadora de gestión médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Lisset Romero, explica que los síntomas más comunes son cambios de la figura corporal, insomnio y alteraciones del estado de ánimo. Esta viene acompañada de algo que le llamamos el síndrome climatérico. La mujer, al dejar de producir el ambiente hormonal que se da cada mes, efectivamente le va a ocasionar cierta sintomatología. Entre la sintomatología principal del síndrome climatérico está cefalea, la propia ausencia de la menstruación, cambios del estado del humor. En el caso de la andropausia, en los varones, los síntomas son casi nulos. La andropausia, bueno, son los cambios hormonales que se dan en el hombre. Dan menos sintomatología que el ambiente hormonal de una mujer. En él también se pueden presentar los cambios de humor, a lo mejor un poco de agotamiento físico, pero no tiene tantas manifestaciones clínicas como en la mujer. Una vida con hábitos saludables, como la práctica de ejercicio y una alimentación balanceada, contribuirá a disminuir los síntomas. Hay que tener esa cierta sensibilidad, porque a veces la sintomatología está fuera del control de la persona. Tenemos que tenerles paciencia y en un momento dado, si desconoce que existe un tratamiento, pues orientarla a que se acerque con su médico para que él le pueda prescribir el tratamiento adecuado de acuerdo a la sintomatología. Estas etapas resultan ser incómodas, pero son cambios naturales que todos debemos enfrentar. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Adrián Vargas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias!